¿Exigirías a tu hermana que cuide a tu mamá si vive con ella? Si vive con ella, sí. Sí, porque es quien está más cercana a ella y es quien tiene más próximos los cuidados que se le pueden otorgar. Tanto como exigir, no, pero sí sería lo correcto. No, porque es obligación de todos como hijos. Mi hermana tiene como vagabunda a mi mamá. Ese es el tema que hoy traía este foro, Isabel. Quien es hermana de Susana y quienes se llevan apenas cinco años de edad deberían de estar más unidas que nunca, creo yo. Además, tratándose de que son dos hermanas. Sin embargo, no es el caso. Están distanciadas. La mamá tampoco quiere saber como de las dos mucho. No sé qué tanto hay atrás de todo esto, Isabel, pero tu bronca con Susana sigue ahí. Sigue presente. ¿Se intensificó cuando trascendió tu papá? Pues sí. ¿O es lo mismo? Pues sí, es lo mismo, sigue siendo lo mismo todavía. Lo que pasa que mi hermana, o sea, yo siempre le he dicho a ella que pues ella haga su vida, que se busque una pareja para que ella vuele lejos, pero pues eso le molesta a ella. ¿Por qué? Pues no sé qué es lo que le pase a mi hermana realmente. Yo creo que no quiere enfocarse en una relación o porque tal vez quiere estar siempre cerca de mi mamá. No sé, no entiendo qué es lo que pase realmente. ¿Ella no trabaja? No. ¿No ha estudiado nada? ¿No se desarrolló en ningún aspecto en su vida? ¿Se quedó siempre cuidando a tus papás? ¿Y no fue algo que ella haya elegido? ¿O sí? Pues yo digo que sí es algo que ella eligió porque si no, pues ella me hubiera hecho caso a mí, ¿no? Hubiera pues buscado algo en los aires. A veces a muchas personas no les queda de otra o de pronto se ven con esta obligación solos cuando creo yo que es injusto porque si son varios hermanos, pues todos tenemos que poner nuestra parte, aunque sea pequeñita, para poder pues alivianar y le voy a llamar carga, que no son ninguna carga, ¿ok? Sino pues la situación, ¿no? Es una pequeña retribución a todo lo que nos dieron que, miren, si nos ponemos a pensar, es nada. Es nada porque los papás, ¿qué hacen por uno? Parezco como abuelita, pero no quiero ir por ahí, ¿eh? Pero realmente pongámonos a reflexionar. Siendo humanos, los papás los desvelos, cada tres horas la comida, la cambiada de pañal y así, y con toda la paciencia o impaciencia del mundo, pero te sacan adelante y te siguen apoyando el resto de tu vida. Un hijo nunca deja de ser un hijo para una madre o lo son para ti, lo han dejado de ser para ti. No, claro que no. Tan es así que a los 17 años tu hijo pudiéndose quedar al cargo de enfermeras y médicos, tú decidiste quedarte ahí al lado. Imagínate tú lo que no hizo la mamá de ustedes por ustedes dos y tu papá, ¿no? Ahora, vi una mueca, una sonrisa en tu cara cuando recordaste lo que tu padre hizo con ustedes, cómo jugaba, que si las escobas, que si simulaba un carrito, se las ingeniaba para poderlas entretener, para poder convivir con ustedes. Porque al final del día los papás, pues yo, ¿tú crees que tienen muchas ganas de estarse arrastrando en el suelo para jugar? No, pero lo hacen por convivir, por conocernos, por darnos amor, atención, son cosas invaluables. Sin embargo, yo no veo la misma mueca cuando hablas de tu madre, ¿por qué? Bueno, pues es que lo que pasa que, pues sí, quiero, amo mucho a mi mamá, como también amé demasiado a mi papá, pero como que yo veo a mi mamá ya muy aparte de nosotras, como que ya no es la misma. Alejada. Sí, como que está ya muy alejada de nosotros, no sé en realidad qué es lo que le pase a mamá. ¿Se lo has preguntado? No, la verdad no. Pues hay que empezar por ahí, ¿no? Porque digo, entonces, ¿qué clase de comunicación tienen ustedes? Ahora, ¿es verdad, Isabel, que Susana, en algún momento, cuando tu papá fue diagnosticado con EPOC, porque por esa enfermedad también trascendió, ¿cierto? Sí. Que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y obviamente esto fue provocado por el exceso de cigarro. Ajá. Se fue deteriorando y, bueno, un día, de un día, básicamente de una noche para otra, simplemente ya no... Ya no aguantó. Ya no aguantó. Ok. ¿Es verdad que cuando le fueron diagnosticado con EPOC, tú te negaste a cuidar o a cooperar para sus cuidados? Pues la verdad sí, Rocío. Lo que pasa que yo me vi en la situación bien más difícil. A lo mejor sí me vi la peor de las hijas en este caso, porque yo debí de haber estado con mi papá cuando él me necesitaba. ¿Y por qué no estuviste? No sé, la verdad, pues, ha de haber sido por tonta, no sé, porque a lo mejor yo trataba de ser con mis hijos como fue él conmigo. Yo trataba de darles lo mejor a mis hijos, así como a mí me trataron de niña. ¿Tus hijos convivían con tu mamá, con tus papás? Sí, el más grandecito. Cuando yo los llegaba, o sea, cuando íbamos a la casa de mis papás, yo me llevaba a los niños, el que sí estuvo más al pendiente de ellos, así fue mi mamá. ¿Y qué piensan tus hijos de que cuando se te solicitó ayuda para cuidar a tu papá, no acudiste a esa ayuda? ¿No respondiste? Pues, mis hijos sí me reprocharon mucho eso, porque me dijeron que yo debí de haber estado con él. Correcto, porque yo supongo que como madre tienes que reflexionar acerca del ejemplo que les estás dando a tus hijos. Sí. No es solamente por ti, no es solamente por tus papás, que bastante se lo merecen, sino ¿qué esperas tú de tus hijos cuando tienes ese comportamiento hacia tus padres? Prácticamente les estás diciendo, mira, ni te preocupes. Cuando se enferma alguien o tus papás, pues ahí los dejas. Ya no sirven, no sirven para nada. Y no te quiero hacer sentir mal, mujer, pero este programa sirve no solamente para compartir historias, sino para reflexionar acerca de ellas y en su momento, si estamos viviendo una situación así, evitarlas. Evitarlas para que no entremos en ese rollo de hubiera, hubiera, hubiera. Pues el hubiera ya no existe, Normán. Vamos a hacer pasar a tu hermana, a Susana. Adelante. Me gustaría que mi mamá valorara que dediqué mi vida a ella y a mi papá. Ya no tengo a mi papá, solo tengo a mi mamá en esta vida. Mi hermana está muy buena para opinar, pero nunca está con nosotras. No voy a permitirle nada, absolutamente nada a Isabel. Bienvenida, Susana. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Un poco enojada, pero bien. Muy enojada. No le vas a permitir nada a Isabel. Claro que no, Rocío. Ahora se viene a ser la mártir. Nunca cuidó a mis papás. Yo no lo veo así, yo más bien la siento arrepentida, Román. No sé cómo la... No, no estoy arrepentida, Rocío, porque busca lo que nos heredó mi papá. ¿Tú crees? Y era parte de la casa, yo digo que sí. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de mi vida? ¿Tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo? ¿Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo? Eso fue lo que tú hiciste con mis papás. Lo único que estás haciendo con mi mamá es estar arruinando su vida. Y mi mamá la esperaba y no fue ni capaz de ir una hora a verla. No es cierto, no es cierto, eso es mentira, Rocío. No es cierto, ella nunca ha visto por mi mamá. Claro que sí, tú no digas eso. Yo llegué, yo cuando he ido a la casa a visitar a mi madre, los vecinos me han dicho... ¿Después de cuántos años viene con ella? No, ella la tiene sin comer, Rocío. A mi madre la tiene como una vagabunda. Claro que no. Yo, los vecinos me han dicho que ella la tiene afuera en la calle, le cierra la puerta y la deja afuera vendiendo en una mesita. Sí, a mi mamá, por eso a mí me da mucho coraje a mí, porque es mentira lo que ella está diciendo. Aquí sí se viene a hacer la de que sí, yo cuido a mi mamá y todo. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Pero bueno, mira, no importa lo que los vecinos digan o no digan, porque al final del día, pues esta historia ya llegó aquí, cosa que les agradezco que vengan aquí, porque vamos a buscarle una solución y por supuesto vamos a conocer a tu mamá en un momento más. Lo que a mí me extraña, Susana, sinceramente, es tu mamá, o sea, tú culpas a Isabel de no haber formado parte importante del cuidado de tu papá. En los momentos de mi papá y de mi mamá ahora sí. Y tienes mucha razón ahora, porque ahora tu mamá tampoco quiere saber de ti, es lo que yo no sé. O sea, no quiere saber de Isabel, porque lo puedo entender, lo puedo comprender. Mi mamá tiene una fuerte depresión ahorita por la ausencia de mi papá, fueron muchos años juntos, Lucía. ¿Cuántos años fueron? 52 años. Dios mío, imagínate, 52 años viviendo con la misma persona y de repente... Ya no la tiene. Ya no la tiene. Hace un mes que trascendió el Señor, pero ahora está viviendo un duelo, mismo que estás viviendo tú. Y está viviendo en su forma y a su modo Isabel. Pero ¿por qué tu mamá insiste en quedarse sola porque dice que las dos quieren aprovecharse de la casa? Déjame hacer una pausa, regreso para escucharte y por supuesto para conocer también a Doña Carolina. Qué importante es, en verdad, que como hijos nos unamos siempre cuando se necesita y aunque no se necesite, a los papás hay que procurarlos, hay que quererlos, hay que amarlos. Y en su momento hasta hacernos cargo por partes iguales de lo que nos corresponda. Por cierto, me trajo a la mente un hermanazo que tengo allá en la Huasteca, que fue el que más se hizo cargo de mi madre, que en paz descansa, Ricardo Sánchez Azuara. Mis respetos por ti. Voy a la pausa y regreso, no se vayan.